Música Y ilumina una ilusión, un sueño, un competidor Esta noche quiero hablar de amor Esta noche competidor Música Quiero regalarte un blue Música Condición de cumbia, la cuadra y tempera Lunga mi bebe, el cielo reza una pared Se va en pincha, fin a india por el patio Como va en creer, cuando se apunta y viene caer Y el peor del piso Dio perdido Esta noche Quiero regalarte un blue Música Esta noche Si no me disto, voy a regalarte un blu Debo que voy a perderte uno de estos miembros Debo que voy a perderte uno de estos miembros Debo que voy a perderte uno de estos miembros Debo que voy a perderte uno de estos miembros Debo que voy a perderte uno de estos miembros Debo que voy a perderte uno de estos miembros Debo que voy a perderte uno de estos miembros Debo que voy a perderte uno de estos miembros ¡Gracias!